¿Qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Los sacerdotes con los de su partido convocaron el Sanedrín y el Pleno de los Ancianos Israelitas y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar. Hemos encontrado la cárcel cerrada con las barras echadas y a los sentinelas guardando las puertas pero al abrir no encontramos a nadie dentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando, los hombres que metisteis en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisario salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Este texto es muy bonito y salva muchas realidades de fe porque dice que los discípulos estaban en el templo y explicaban al pueblo el nuevo modo de vida para aprender que el cristianismo inicialmente no fue pensado como un fenómeno religioso sino como un estilo de vida. Jesús no pretendió fundar una religión aunque religión viene de religar y relación con lo trascendente y pues Jesús la tenía toda porque Dios en él y él en Dios pero lo que nosotros conocemos como fenómeno religioso de doctrina de liturgia y de moral que son como los tres elementos más fuertes de cualquier fenómeno religioso es decir, el tema moral el tema doctrinal y el tema celebrativo que es lo que nosotros llamamos la liturgia no, no Jesús viene a revelarnos no el Dios del templo ni el Dios de la religión sino el Dios de la vida y nosotros estamos llamados en nombre de Jesús a descubrir a Dios no solamente en los lugares donde nos reunimos para celebrarlo sino en la vida misma Salmo 33 bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el Señor que los humildes lo escuchen y se alegren proclamad conmigo la grandeza del Señor ensalcemos juntos su nombre yo consulté al Señor y me respondió me libró de todas mis ansias contempladlo y quedaréis radiantes vuestro rostro no se avergonzará si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias el ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege gustad y ved que bueno es el Señor dichoso el que se acoge a Él si el afligido invoca al Señor Él lo escucha recuerda que en la aflicción nuestra queja nuestra súplica nuestra invocación es precisamente al Señor Pedro alguna vez le respondió a Jesús de esta manera ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna y la verdad en un momento de angustia de desesperanza de inquietud de dolor de tristeza ¿a quién más vamos a invocar? al Señor y luego hermanos vamos al Evangelio de Juan seguimos con el capítulo 3 ese diálogo tan interesante que Jesús está teniendo con Nicodemo que era un maestro de Israel tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él sino que tengan vida eterna porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por Él el que cree en Él no será juzgado el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios el juicio consiste en esto que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras en cambio el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo para que no perezca ninguno de los que crean en Él es la fe en el Señor Jesús lo que trae la salvación recordemos lo que estuvimos hablando el domingo sobre la fe a razón de ese texto en el que nos cuentan que Tomás le dijo a sus compañeros que si no metía sus dedos en las llagas de las manos de Jesús no creería y que si no metía su mano en su costado no creería y Jesús se presenta a los ocho días y le dice dichosos los que creen sin haber visto y ahora el texto nos está diciendo que Dios nos envió a Jesús para que tengamos vida eterna pero que es necesario creer en Él es decir no es una cosa que viene por osmosis sino que es consecuencia de nuestra fe en el Señor y fe como adhesión así como el papel de colgadura se adhiere a la pared así nuestra vida se adhiere a la persona de Jesús podemos decir que fe es adhesión y adhesión no a cosas sino a una persona y esa persona es Jesús o sea no es adhesión a una medallita no es adhesión a una estampita no es adhesión a una imagencita no es adhesión a un frasquito con agua bendita no, no, no no es es adhesión a una persona y la persona adorable de Jesús el justo vivirá por la fe nosotros vivimos gracias a la fe en Jesús y tendremos vida eterna vida abundante gracias a la fe en Jesús cree en Jesús creele a Jesús y cree como Jesús le creyó al Padre te bendigo en este día en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo Amén Amén